Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy Siu Gamer Muy bien señores, vamos a hablar de Playstation 5 Esta videoconsola de nueva generación, consola oficial de por parte de Sony Muy bien, muchos esperamos que nos ofrezcan noticias importantes sobre su capacidad de la consola Su hardware potente, porque vamos a una nueva generación y obviamente al ser Playstation 5 debe ser superior a una Playstation 4 Pro Obviamente, para eso uno invierte su dinero y obviamente se le denomina con la coletilla nueva generación de videojuegos Muy bien, acaba de salir una noticia en este comercio de Amazon, de España, ojo de España En donde ha revelado datos que vamos a analizar en este video Datos, digamos que no son sorprendentes Ok, no son sorprendentes, vamos a ver por qué Uno que otro podría ser sorprendente Por ejemplo, ya sabemos que la Playstation 5 es una consola enorme Ok, es muy alta, muy grande Pero obviamente también debemos suponer que también debe ser pesada En un anterior video dije, bueno, cuánto nos saldrá importar una Playstation 5 de Amazon De estos servicios Si calculamos también el peso, recordemos que en aduanas, cuando llega la consola o el producto También se, nos cobran pues por el peso del aparato, del artilugio este Y aparentemente ha salido el peso oficial de la consola Playstation 5 en Amazon Vamos a ver por ejemplo acá que la consola pesará 4.78 4.78 kilos la consola Playstation 5 Entonces podríamos decir que es la consola más pesada de todas las consolas de Playstation Porque la Playstation 3, la modelo FAT Pesaba 4.6 y esta es 4.78 O sea, todas las consolas, Playstation 4 tiene un estándar de 2.8 kilos La Playstation 3, la Playstation 4 Pro pesa 3.3 kilos La Playstation 4 Slim pesa 2.1 kilos El primer modelo de Playstation 3, la antigua, la FAT Recuerden ese que tenía un modelo de la letra del hombre araña, de Spiderman 4.6, yo recuerdo esa consola porque ya la tuve, es claro que sí Muy cara también estuvo, 4.6 Ok, entonces la consola Playstation 5 pesaría 4.78 Es súper pesada, grande, pesada, gorda Muy bien, ok No hay problema pues ya, mi centro de entretenimiento, mi mesita va a aguantar 4.78 kilos No hay problema, no hay problema El problema es señores que una vez que ha salido esta información en Amazon Y vamos para Amazon España, vamos para allá Este es el informe oficial por parte de Amazon ¿Y quién es Amazon? Amazon es un servicio que va a los compras online y te lo llevan a cualquier parte del mundo Es un servicio de muy buena reputación Y en donde van todos los nuevos artilugios por estrenarse al mundo Y obviamente ya tiene un apartado para Playstation 5 Muy bien, entonces dice A la velocidad de la luz aprovecha la potencia de una unidad en estado sólido Integradas, una CPU y una GPU personalizadas Que reinventan las reglas de lo que una consola Playstation es capaz de hacer Así va comenzando pues la publicidad de Playstation 5 Muy bien, dice Navidad de 2020 Aparte no se ha ofrecido ni fecha de lanzamiento ni precio Que es lo que estamos esperando Obviamente va a ser en Navidad Ok, listo, tengamos por descontado eso Pero lo que nosotros necesitamos saber es el precio de la consola Eso todavía no está Obviamente que si ya salió en Amazon Es obvio que según Esto suele ocurrir también en otros artilugios Que al pasar de los días Un par de días, semanas Ya se sepa el precio oficial de la consola O sea, esto ya va a llegar Ok, pero antes de eso Vamos a ver que otras cositas más encontramos En esta publicidad de Amazon Muy bien, ya hemos visto que esa es la velocidad de la luz Playstation no hay límites En Navidad de 2020 También hemos visto algunos juegos que también se van a lanzar con la consola Playstation 5 Demon's Souls El remasterizado El Horizon 2 El Spider-Man Morales Los accesorios La cámara, el soporte El mando DualSense Los auriculares Y un control remoto también También vemos Ratchet & Clank NKBA 2K21 Que tiene precio 74 dólares Bueno, acá está en euros Obviamente también los videojuegos de nueva generación van a subir de precio Y quienes han dicho que van a subir de precio La misma gente de Playstation Ok, la misma gente de Playstation está de acuerdo que suba los precios El mismo director de God of War ha dicho que está a favor de que suba No hay problema Luego el ex directivo de Playstation también dice que suba No hay problema Así que todos ya están confabulando Para que esto sea algo normal Ok, normal Normal Suba el precio No nos interesa En total, si quieres una consola O un juego Vas a tener que pagar Vamos a darle click acá A la información de Playstation 5 Y acá nos va a remitir pues Las, digamos Las especificaciones técnicas de la consola Que es lo más importante Cuando uno va a un producto Siempre ve las especificaciones técnicas Sea una PC Sea una cámara Sea un Blu-ray Sea lo que fuese Un muñequito Un Fuku Puck Cuanto mide Cuanto pesa De que color es Cuáles son los modelos disponibles Muy bien Obviamente yo quiero comprarme mi Playstation 5 Que me ofrece En el mercado Muy bien Dice Lo primero A la velocidad de la luz A la velocidad de la luz Ok Bueno pues Publicidad Nadie se lo va a creer Publicidad de la luz Bueno Dice ¿Qué más? Aprovecha la potencia De una unidad En estado sólido Integradas Una CPU Y una GPU Personalizadas Que reinventan Las reglas De lo que una consola Playstation Es capaz de hacer Ya Ok Ok Ya Y eso ¿Cómo se compra? O sea ¿Y eso cómo se come? ¿No? ¿Y eso cómo se ve? Esto es humo Subjetivo O sea Dime algo Cierto Bueno Ok Vamos a continuar Ok Juegos Interesantes Bueno Ya se Bueno Ya se sabe Porque va a haber buenos juegos ¿No? Por algo Estamos mudándonos A una Playstation 5 ¿No? Luego ¿Qué más? Déjate sorprender Por unos gráficos Adecuados Y experimenta Nuevas funciones Gráficos Adecuados ¿Cómo interpreto eso yo? Gráficos Adecuados En la En la consola De la competencia Llámese Xbox Series X Me dicen 4K Y me dicen 60 fotogramas por segundo Hasta 120 fotogramas por segundo Y eso Si vende ¿No? Eso es Específico Y objetivo Pero acá Me dicen Déjate sorprender Por unos gráficos Adecuados Adecuados Eso me huele humo Eso me huele No sé Nebulosa Ok Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir De repente hay algo más interesante De repente Yo me estoy equivocando ¿No? De repente yo no sé Lo que estoy leyendo Soy tonto Ok No sé Bueno En fin Una inmersión Que te dejará Sin aliento Una inmersión Que te dejará Sin aliento Bueno En la competencia Dice Ray Tracing ¿Verdad? Con Ray Tracing Oh Ray Tracing Me vende Trazado de rayos En un videojuego Wow Eso suena bien ¿No? Se va a ver Alucinante En los juegos Y en Playstation 5 ¿Qué dice? Una inmersión Que te dejará Sin aliento Vaya Yo no sé No sé qué pensar La verdad ¿No? Bueno Ya va a terminar Las especificaciones De la consola ¿No? Bueno Vamos a la siguiente ¿Qué dice? La consola Playstation 5 Hace posibles Otra forma de juego Que jamás Habías Imaginado Y con eso Se termina No hay más En conclusión No me ha dicho nada En conclusión Esto vende Esto es El caballito De batalla De Playstation 5 En la consola De la competencia Y tengo Que hacer Las comparaciones Yo sé Que son Comparaciones Odiosas Pero es Palpable Lo que Nosotros vamos Vamos a ver Es lo que Nosotros Se nos Vende Como producto En la competencia Dice 4K Raytracing HDR 120 fotogramas Por segundo Disco Estado sólido Super rápido Audio Dolby Atmos Y aquí Aquí ¿Qué me dice? Gráficos Adecuados Una inmersión Que te dejará Sin aliento La consola Play 16 5 Hace posible Otra forma De juego Que jamás Habías imaginado Y su caballito De batalla Dice Aprovecha La potencia De una unidad De estado Sólido El SSD ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué no ponen SSD? Bueno Señores Acá hay una Gran Un gran problema Creo que ya estamos Estamos Quincena de julio Ya vamos a entrar a agosto Ya Ya estamos a mitad de año Este Trágico 2020 Pero también Trágico Para Playstation 5 Porque es una consola Que No vende Tecnicismos No deja las cosas Claras No Ofrece Apartados Objetivos No nos Da Confianza Porque Uno que va a migrar A Playstation 5 No va a migrar Solamente por una nueva generación Y ya O sea ¿A qué público Se está dirigiendo Playstation 5? Con esto ¿A qué público? ¿A un público Ignorante? ¿Un público Tonto? ¿Un público Que recién Ha nacido Ayer? ¿Un público Que se deja Sorprender? Porque yo esto Yo la verdad No entiendo ¿Qué es? ¿A la velocidad De la luz? ¿Aprovecha la potencia De estado sólido? Déjate sorprender Por unos gráficos Adecuados ¿A qué debería estar? ¿Saben qué? Debería decir 4K Debería decir 120 fotogramas Debería decir HDR Debería decir Sonido 3D Audio óptico Mínimo O de repente Quizás no lo tenga Debería decir Ray tracing Trazado de rayos Para una mejor gráfica En videojuegos Pero no Lo único Lo único que dice Y se enorgullece De decir Constante Y sonante Es El Súper Rápido Unidad De estado Sólido Nada Más Ok Si Pero es solamente Es una publicación De Amazon No es oficial Por parte De Playstation No hay que hacerle Caso Mano No Mano No Señores Estamos ya Julio Y la consola Veo que No ofrece Detalles Objetivos En cambio La otra consola La de la competencia Llámese Xbox X Si ofrece Si dice Es potente 120 fotogramas Por segundo Ray Tracing 4K Estado Sólido Lectora De SSD Súper Rápido Sonido Atmos O sea Y aquí No hay nada Entonces Que pasa Mientras más Me escondo Mientras más Juego al gato Y al ratón Por parte de Playstation Mejor para mi Y no ofrezco La verdad Mi desnudez Mi falta De potencia Mi falta De hardware Mi falta De preparación De esta consola Playstation 5 Que aparentemente Es enorme Pero No sirve para nada Más que hacer bulto En tu sala de estar O en tu cuarto Porque en realidad Lo que me está vendiendo aquí Es un aparato enorme Y pesado Porque pesa más De 4 kilos Y es la consola Más pesada De toda la consola De Playstation No me ofrece más Que eso Yo voy a comprar esto Se supone Que debo tener Lo mejorcito Lo mejorcito Supuestamente Es Sony Supuestamente Me estoy dejando Llevar por la marca Y por la calidad Y por la capacidad Que tiene Pero realmente Realmente No tiene Nada Esta consola Playstation 5 No tiene Nada No tiene Nada de potencia No tiene Nada de hardware Avanzado De nueva generación No se atreve A decir Que va a 4K No se atreve A decir Que tiene Ride Tracy No se atreve A decir Que va a 120 Photobank Por segundo No se atreve A decir Que tiene HDR No se atreve A decir Nada Nada Y en verdad Nosotros vamos a comprar Esta consola No tiene nada No tiene nada Me vende humo Me vende solamente Puros subjetividades Nebulosas No hay nada acá A la velocidad De la luz Como se ve eso Velocidad de la luz Por favor Esto parece ya Las especificaciones O la sinoxi Mejor dicho De un cuento Para niños De un cuento Para niños Aprovecha la potencia De una unidad De estado sólido El SSD Es el caballito De batalla El SSD En verdad Va a ser El SSD Mágico Que va a hacer Que los juegos Sean a Ride Tracy 4K 120 El SSD ¿En serio? ¿En serio? Ese SSD Ya se ve Ya las computadoras Con el estado sólido Que sirve Para que el sistema Funcione Mucho más Rápido Mucho más Rápido Nada más Nada más Cuando enciende Tu computadora Gracias al SSD En estado sólido Ingresas al programa Rápidamente No esperas a que cargue Y se demore Una No Llega Rápidamente Pero ¿Eso es lo que Venden Nada más? O sea ¿Dónde está Lo demás? ¿Dónde está Lo demás? Inclusive En la carátula De los videojuegos Como este De Mike Morales ¿No? No dice Si es 4K Si va No dice nada No dice nada Hemos visto ya Las carátulas De Playstation 5 Y no dice Si es 4K O HD HDR 120 fotogramas Por segundo 60 fotogramas Por segundo No dice nada Tampoco Una 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 Cajita De Juego Que también Se oculta Que también Se oculta Muy bien señores Ustedes ya tienen Toda la info De esto La verdad Que Esta consola Playstation 5 Lamentablemente Pues Se esconde No quiere Verse Perjudicada Yo creo Que si No quiere Verse Perjudicada Con las especificaciones Que ya se sabe De Xbox Serie X Realmente Señores Comunidad Gamer Estamos ante La llegada De una Playstation 5 Y creo No se Si será La primera Vez Realmente Una consola Totalmente Deficiente Una consola Deficiente En comparación Con la Xbox Serie X Que es una consola Realmente Potente Ahora van a decir Bueno pues Es necesario Los 60 fotogramas Por segundo Es necesario El 4K No Al contrario La Playstation 5 Vela por tus intereses Y va a correr Solamente En 1080p Quizás A 60 fotogramas Por segundo Y no vas a necesitar Una televisión 4K Punto Para Sony En verdad Bueno Esto es Triste Triste Para la reputación De una Playstation Yo creo Yo creo que Estamos Viendo Una crónica De una muerte Anunciada Estamos viendo Una crónica De una muerte Anunciada Señores Como lo titula Ese libro Muy bien Para más información Del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte En mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo quiero saber Tu opinión Quiero saber Si en verdad Tu te estás creyendo Todo este cuento De niños En estas especificaciones Tu vas a comprar Por estas especificaciones Realmente Te surge la duda Quiero Saber Tus comentarios Muy bien Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video